El cóndor Hace mucho tiempo en la historia, se decía que hubo tres animales que representaron la cosmovisión de los incas. El cóndor que representaba el mundo superior de los dioses, el puma que representaba el mundo de los vivos y la serpiente el mundo de los muertos. Hoy veremos el cóndor, ave sagrada de los incas. El cóndor andino es una de las aves voladoras más grandes del planeta, pero se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat y al envenenamiento. La clasificación de su taxonomía del cóndor se ve claramente definida por el reino animalía, philum cordata, clase aves, orden catariformes, familia cataridae, género bultur y especie bulturgrifos. El cóndor de los Andes es el ave de presa de mayor tamaño de todas cuantas existan en el mundo. Esta especie ha sido localizada en alturas de hasta 5.500 metros sobre el nivel del mar. Prefiere zonas de amplios espacios abiertos, lo que le ayude a detectar alimentos. Vive a lo largo y a lo ancho de la cordillera andina, desde las regiones norteñas que se encuentran al oeste de Venezuela hasta las grandes montañas de la Tierra del Fuego de Chile. Abunda principalmente en las cumbres de los Andes centrales y es el símbolo de los escudos de cuatro naciones sudamericanas, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Publicaciones científicas recientes indican que hay 14 áreas en el Perú que son habitadas por esta especie y que la población máxima de cóndores andinos en nuestro país bordea a los 273 individuos. Por su tamaño y envergadura de sus alas desplegadas y por su peso, es considerada el ave voladora más grande del planeta. El cóndor andino puede llegar a medir hasta 1.4 metros de altura y casi 3 metros de envergadura con las alas desplegadas. Su peso está entre los 15 kilogramos en el macho y 11 kilogramos en la hembra, variando el peso en relación a su edad. Esta especie de ave tiene el plumaje de color marrón en los ejemplares de cóndores más jóvenes. Durante las sucesivas mudas de plumas, el cóndor andino adulto llega a adquirir un característico plumaje de color negro con una peculiaridad de plumas blancas que se encuentran alrededor del cuello y en parte de las alas. La cabeza carece de plumas y es de color rojo pudiendo cambiar de tonalidad de acuerdo con el estado emocional del ave. Tiene un pico de borde muy cortante y terminado en gancho. Las alas son largas y anchas y las patas no prensiles. Posee unas uñas cortas y poco curvas y con la inserción de los dedos posteriores elevadas, las mismas que están adaptadas para la marcha y para la sujetación de la carroña. Tanto el cóndor adulto como el joven son conocidos por posarse en comunidad en quebradas y riscos de gran altura para descansar, pero no para reproducirse como ocurre con los buitres. Tienen dormideros comunales y su uso aumenta durante el verano y el otoño. Las interacciones sociales en los dormideros muestran una jerarquía de dominación de los machos sobre las hembras y de los adultos sobre los jóvenes. Este comportamiento dominante lleva a la segregación de estos sitios donde los individuos dominantes ocupan lugares preferenciales, logrando exposición solar óptima y protección contra el viento. Con relación al comportamiento territorial, el cóndor andino se caracteriza por tener una estructura jerárquica asentada sobre el poder masculino. El macho ejerce su dominio sobre la hembra y los ejemplares más adultos sobre los más jóvenes. Esta estructura dominante permite que el macho goce de los mejores lugares para anidar, quedando el resto reservado para las hembras y animales más jóvenes. Los cóndores andinos en estado silvestre son gregarios. Durante la época no reproductiva se alimentan y descansan en grupos, pero son extremadamente territoriales cuando están en reproducción. El cóndor andino es un animal de características monógamas. Conserva una misma pareja a lo largo de toda su vida. Se ha comprobado que para cortejar a su pareja, el cóndor macho le obsequia a la hembra pequeñas ramitas que luego coloca bajo sus alas. Esta forma tan particular de cortejo ha sido detectada en animales en cautiverio y no se ha podido corroborar en aquellos ejemplares de vida salvaje. Antes de aparearse, el macho y la hembra de cóndor andino transitan un periodo de convivencia de dos meses en el nido. Una vez producido el apareamiento, la hembra va a poner un solo huevo que será incubado por ambos integrantes de la pareja en forma alternada durante dos meses. Esta se caracteriza por ser una de las aves de mayor periodo de incubación. Con relación al comportamiento parental, podemos afirmar que cuando el polluelo nace, los padres se encargan de alimentarlo mediante carne refurgitada. Recién a los seis meses de vida del polluelo del cóndor andino, éste empezará a comenzar a hacer sus primeros intentos de vuelo y luego, hasta el año y medio de vida, acompañará a sus padres en la obtención de alimentos. Luego de ese periodo, el joven cóndor andino se integrará al resto de los ejemplares que conforman la colonia. La alimentación del cóndor andino está constituida básicamente por animales muertos. Solo en ciertas ocasiones puede llegar a cazar pequeñas presas. Su gran capacidad de vuelo le permite desplazarse grandes distancias en procura de alimento en las épocas de escasez. Cuando el cóndor divisa el cadáver de un animal, no se lanza de manera inmediata sobre él, sino que lo sobrevuela durante días. Este comportamiento posiblemente se deba a que espere una mayor descomposición de la presa. Una vez que se decide a descender, comienza su ingesta por las partes más blandas. Es decir, empieza por los ojos, la lengua, el abdomen y la entrepierna. Con sus fuertes y cortantes picos, desgarran los tejidos y abren los cueros, lo que facilita el aprovechamiento de todo su banquete. Un cóndor puede ingerir hasta 5 kilogramos de carne en un día y puede ayunar hasta 5 semanas. Con relación a la eliminación, segundo Nassar y Henwu 2002, nos indican que al igual que muchos buitres, el cóndor andino muestra también el mecanismo de enfriamiento por urohidrosis, que consiste en defecar u orinar en las zonas escamosas de sus patas para refrescarse. Esto se consigue a través de la evaporación de los fluidos. Por esto es que sus patas a menudo se ven teñidas de color blanco por el ácido úrico. Esta especie, a pesar de su importancia ecológica y simbólica, se encuentra clasificada como vulnerable en todo el país. Esta situación se debe a varios factores como la baja natalidad que esta especie posee, también por la existencia de los depredadores naturales que atacan sus huevos, la expansión de la frontera agrícola hacia bosques saltoandinos y páramos, e indudablemente la persecución directa o la caza furtiva de la especie por considerarse falsamente como una amenaza para el ganado doméstico. El descenso de su población también se debe a la pérdida de su hábitat y el envenenamiento provocado por alimentarse de animales intoxicados o por los propios cebos envenenados que colocan a algunos cazadores y ganaderos de forma ilegal. Además, en algunos lugares se les caza por ciertos ritos folclóricos, como famosamente conocido el yaguar fiesta. También son cazados para vestir sus plumas en danzas folclóricas. Actualmente hay miles de cóndores sudamericanos en libertad y los programas de reintroducción están trabajando para elevar su número, teniendo entre ellas al Sinampe, al Cernam, al Cerfor y entre otras instituciones encargadas del cuidado y conservación de la fauna silvestre. Finalmente agradezco profundamente de vuestra atención, esperando que haya sido de su agrado y muy informativo. Se trabajó con material didáctico y con investigación de fuente confiable. A continuación veremos la lista bibliográfica utilizada para la elaboración de este video. Soy de la Facultad de Ciencias Biológicas del programa de Ecología. No olvides darle click al me gusta y compartir el video o dejarme un comentario de ser necesario. Muchas gracias.